Estamos en RM. El viernes vamos a tener aritméticos, ya estamos teniendo RM. Entonces, vamos a resolver sin más preámbulos los ejercicios, los números impares y finalizando les voy a dar las indicaciones finales. Aquí en la primera pregunta dice, Carlos debe los cuatro quintos de 160 soles. Me paga los cinco octavos de 160 soles. ¿Cuánto me debe en total todavía? Estos dos primeros problemas pertenecen al tema de fracciones. Entonces, aquí te dice cuatro quintos de 160 soles. Primero que nada, hay que modificar este ejercicio. ¡Cinco y ocho nueve! Por una sola fracción, ¿no? Aquí sería ver cuatro quintos. Cuatro quintos. Cuatro quintos de cinco. Igual a 160. 160. Y el otro es cinco octavos. Es decir, cinco. Cinco octavos. Por 160. Aquí hay que simplificar, ¿no? Aquí le puedes sacar este octava. Puede sacar aquí octava. A ver, octava y octava. Y octava de... Octava de ocho es uno. Y octava de 160 es 20. Sería cinco por veinte. ¿Cuánto es? Cien. Entre uno y cuatro. Ahí está. El otro. Le sacamos quinta. Es uno. Quinta de 160, ¿cuánto es? Quince. Decisiete. ¿Cuánto es quinta aquí? Veintisiete. Quinta de 160, no. No, no es veintisiete. ¿Cuánto es? 160 entre cinco, ¿cuánto es? Cienso veintiocho. 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 ¿Cuánto es? Cienso veintiocho. Cienso veintiocho. Cienso veintiocho. Muy bien, muy bien. 160 entre 5 te sale 32. ¿Y 32 por 4 cuánto sale? ¿Cuánto es 32 por 4? 128 entre 1 te sale 128. 128 entre 1 te sale 128. La cantidad que primero debes es 128 soles. Y te han pagado 100 soles. ¿Cuánto te deben todavía? 128 menos 100. 128 es la deuda. ¿Y si tienes que pagar 100 soles? 28 soles es lo que debes todavía. Bien, aquí en la pregunta número 2 tienes puras fracciones mixtas. Aquí lo que vas a tener que hacer es transformar las fracciones mixtas para obtener una fracción después de haber sumado. En la pregunta número 3, recuerda que las ecuaciones se pueden trabajar con aspas. Es decir, este 2 pasa a multiplicar al x más 12 y este 3 pasa a multiplicar al x más 4. ¿Cuánto sería? 2 paréntesis x más 12 igual a 3 paréntesis 3 x más 4. Bien, al final lo que tienes que hacer es aquí principalmente trabajar los paréntesis. 2 x, 2 x más 24 igual a 3 x más 12. 2 x más 12. 2 x más 12. 2 x más 12. Entonces, aquí el más 12, este que está aquí es el que puedo mover al otro lado. Para que la parte de la izquierda. 24 menos 12 igual a 2 x menos 2 x. El parte de la derecha tendrías el 3 x. Lo primero que tienes que hacer es tratar de reducir en alguna parte. No tienes que moverlo todo de izquierda a derecha. Puedes trabajarlo ahí mismo, ¿no? En la primera parte te dice x más 13. Y en la segunda parte sería 5 más 12 es 17. 17 menos 1 es 16. Así que tendrías 5 más 13 igual a 16, ¿no? El más 13 pasa a restar. X igual a 16 menos 13. X igual a 3, ¿no? Porque es una ecuación mucho más sencilla. Aquí es x igual a 13. Es bastante más corta. La idea es que a veces tienes varios elementos en un solo tramo. Estarlos pasando cuando puedes operar en un lugar no tiene mucho sentido. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, si puedes trabajar en una sola área, primero trabaja en esa área y después mueve. Mover entre igual tiene que ser el último de tus pasos. El problema número 7. Aquí no tienes nada que operar tanto ni en izquierda ni como en derecha. Entonces, lo que en este caso lo que se considera que se debe hacer es de una vez empezar a mover entre ambas columnas, ¿no? Porque el 4x puede pasar al otro lado con 5x menos 4x. En el otro lado, el de la derecha se conserva el 20. En la izquierda estaba el más 12. Por lo tanto, al otro lado pasa como menos 12. Al final tendría 5x menos 4x es simplemente x. Y 20 menos 12 es 8. Así que el ejercicio ahí está correctamente desarrollado. La idea, como te vuelvo a repetir, es que justamente pases entre lugares cuando el ejercicio ya esté a lo más reducido posible. Caso como la pregunta número 9, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice 4 por x más 1. El número que está fuera del paréntesis manda a todo lo que está dentro. Por lo tanto, el primer paréntesis sería 4, pero con la multiplicación de ambos elementos. Cada vez que hay un número afuera de un paréntesis, el número multiplica a todos los que están dentro del paréntesis. Tengan cuidado con multiplicar con solo el primero o solo el segundo. El paréntesis con un número afuera significa que ese número está multiplicado a cada uno de los elementos que está ahí. En este caso sería 4x más 4. Y ese menos 20 pasa al otro lado como más 20. Es decir, pasa la mano derecha al costado del 28, pero con el signo de positivo. Al final tienes 4x más 4 y 28 más 20 es 28. Como te repito, lo ideal es que siempre trates de modificar o de ver el ejercicio. De justamente ejemplificar el ejercicio del punto más cómodo. ¿Ese más 4 pasa al otro lado como menos 4? ¿Por qué es 28 y no 48? Porque recién voy a restar. 28 no 48, no te entiendes. Ah, acá 48. Ah, es que recién lo estoy acomodando. Aquí es 48 y ese 4 que está ahí pasa a restar. Sería al final este 48 menos 4 es 44. Y luego ese 4 pasa a dividir. Sería x igual a 44 entre 4. 11, 11. Y eso sale 11. Bastante sencillo es, ¿no? Les he colocado una prueba bastante sencilla para que ustedes puedan desarrollar, puedan sacar una alta nota, ¿no? Bien, aquí la pregunta número 11. Aquí se trata de trabajar en aspa. Ya, esta es una suma de fracciones pero en forma de aspa. Entonces, recordemos cómo se trabaja un aspa. Un aspa se trabaja del siguiente modo. El que está aquí en la parte derecha inferior, multiplica al que está arriba. Es decir, se multiplica así, como si fuera un aspa. Este 3 por x es como si fuera 3x. 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 3x más 2x. ¿Entre cuánto sería ahí? Entre 6. Entre 6. Tengan cuidado. Igual a 20. Igual a 20. Igual a 20. Cuando revisten el ejercicio tengan mucho cuidado. Igual a 20. Cuando han hecho la revisión, cuando he podido acostarme con algunas revisiones que he podido observar. Hay algunos que en la parte inferior me han puesto 5. Son varios los que me han puesto 5. Y recuerda que el ejercicio se trata cuando hace la formulación del aspa. Todo se multiplica. Ahí no se suma nada. Puede haber suma o resta pero eso viene después de que armas el formulario. Entonces tendrías en este lado 3x más 2x sería 5x. 5x igual a este 6 pasa a multiplicar sería 20 por 6. 5x igual a 20 por 6. Ahora finalizando el ejercicio tienes que este 5 pasa a dividir. 5x igual a 120. 5x igual a 120 entre 5. 5x igual a 120 entre 5. 5x igual a 120 entre 5 es 24. Correcto. Entonces el ejercicio termina hasta allí. Como ven no está tan difícil. En el caso también como cuando tengas una fracción lo que haces es pasar a multiplicar. Ten cuidado cuando pases a multiplicar porque recuerda que cuando tienes una división pasa a multiplicar a todos los elementos que están en la parte inferior. En la parte que estás pasando. En este caso el x más 3 va a ser multiplicado por todo el 6 que acaba de pasar hacia el otro lado. Lo puedes poner adelante o atrás. No importa eso. No importa si pones el 6 aquí o lo pones delante del paréntesis. Es igual. Entonces sería 7x igual a 6x más 18. Ahora este 6x pasa al otro lado a restar. Sería 7x menos 6x igual a 18. Para finalizar 7x menos 6x es x. Igual a 10x más 18. Entonces como ven no está tan complicado. Vamos a desarrollar la pregunta número 15. Y aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando se trata de planteamiento de ecuaciones nosotros hemos podido observar de que el planteo de ecuaciones no es una cuestión simple. No es rellenar por rellenar. Aquí tenemos que tener en cuenta las comas, los puntos. Tenemos que tener en cuenta el contexto del problema. Aquí te dice hallar la edad de Fernando. 4x menos 12 igual a 36. Obtenemos 36. 4x. Entonces, bueno, la edad de Fernando te están pidiendo que la ife al cuadruplicarla viene a ser 4x. Ahora, y restarle 12. Como en la clase anterior, cuando tú le restas, cuando tú le quieres colocar una coma, un paréntesis, tienes que fijarte bien en el contexto de la pregunta. Y en este caso no existe una coma cuando estoy leyendo el enunciado del problema, pero está la palabra y. Y dice ahí si al cuadruplicarla y restarle 12, o sea, está separando al 12 del cuadruplicado. Entonces es 4x menos 12, separado. No es con llaves. Y obtenemos 36. Ahora, después lo que ya viene y es bastante sencillo, ¿no? Porque después lo que viene es solamente pasar de lugar nada más y de... 16 más 12. O sea, intercambiar los lugares es una cuestión bastante sencilla, ¿no? 4x igual a 4x. No es tan complicado hacer esto acá porque solamente es cambiar de lugares. Lo que sí tiene que tener cuidado es que cuando cambies de lugares, tienes que tener en cuenta que cuando cambias de sitio, los números van a estar con signo cambiado. Bueno, nosotros ahí podemos ver, por ejemplo, que el menos 12 pasa como más 12. Y eso te da como un resultado de 48. La cuestión es que cuando tú tienes al final esta letra con este número, tú sabes que te había comentado hace rato, de que cuando tú pasas a un lado para el otro, en el caso de las ecuaciones, cuando tú... ¿Sabes que si hubo la dada? Cuando tú mueves una cifra, tienes que tener en cuenta que el igual cambia la polaridad de cualquier ejercicio. Entonces, si está en positivo, pasa como negativo. Si está como negativo, pasa como positivo. En el caso de hacer una operación normal, si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Si está potenciando, pasa radicando. Si está radicando, pasa potenciando. Entonces, cambia la polaridad completamente del ejercicio y lo vuelve su inverso. Entonces, hay que tener cuidado cuando pasemos, no, justamente los signos. ¿Ya? Porque siempre cambian de polaridad. En el ejercicio número 17 te dice la edad de Rebeca. Dice, ¿cuántos amigos tiene Rebeca? Tal que si al doble de ellos le quitamos 80. Entonces, vamos a entender bien el contexto del problema. Aquí dice tal que si al doble de ellos. Entonces, estamos hablando de 2X. ¿Ya? Estamos hablando de 2X. Le quitamos 80 separado porque ahí está la coma. 2X menos 80 igual a 3X. Si la coma sería 2 con llave o con corchete o con paréntesis como ustedes gusten. Con corchete. X menos 80. Igual a 3X. Si es que le quitáramos la coma, el contexto del problema totalmente cambiaría. Porque si es que le hubiera puesto, o sea, al doble de ellos le quitamos 80 sin la coma, entonces sería 2 llave X menos 80. Pero como está la coma, entonces nosotros separamos el primer tramo del problema que es al doble de ellos y le quitamos 80. Es un segundo tramo. Por eso es que esa coma te separa el problema en dos pedazos. Ahora, la siguiente parte. Espero que hayan entendido la primera parte. La siguiente parte dice, y al resultado lo triplicamos. Es decir, si ya estamos hablando del resultado de ello, quiere decir que después de haber operado, después de haber operado este 2X menos 80, finalmente lo estás triplicando. O sea, que todo eso que está aquí lo estás multiplicando por 3. Por eso que en este caso le voy a agarrar el resultado. 3X. Le coloco una llave a este resultado que está aquí. Y dice, para luego quitarle 20. O sea, después a ese resultado final le estás quitando 20. Y obtenemos 50 amigos menos de los que tiene. Entonces, ¿será igual a cuánto? Si obtenemos 50 amigos menos de los que tiene. No puedo poner 50. No puedo poner 50 porque no te está diciendo que tenemos 50 amigos. Si estamos diciendo 50 amigos menos de los que ya tiene. Ahora, los que ella tiene son X. Son 50, entonces menos 50. Aquí lo pesado en el problema, lo pesado es que justamente tienes que plantearlo como debe de ser. Si es que no lo planteas correctamente y te abalanzas a... Ah, esto se multiplica, esto se suma, esto se resta. Entonces, en algún momento te vas a equivocar. Porque lo primero es el planteamiento. Hacer una ecuación lo puede hacer cualquiera. Hacer una ecuación se puede desarrollar rápidamente. La cuestión es plantearlo. Si no lo planteas bien, al final puedes hacer la ecuación muy rápido, pero el resultado no te va a coincidir. Y justamente quería mencionarles esto porque yo las alternativas que les he colocado, las he revisado de tal manera que yo inclusive he agarrado. Entonces, me he tomado el tiempo de plantear el ejercicio mal para ver qué resultado saldría si es que lo he planteado mal y le he colocado la alternativa como una de las alternativas por si has agarrado y lo has planteado mal. Entonces, ten mucho cuidado cuando revises tus problemas, ¿ya? No se trata de hacer alguerrazo. Tienes que leerlo y tienes que fijarte bien. Entonces, mira, ahí, como puedes observar, ¿no? Dice, obtenemos 50 amigos menos de los que tiene. Ese menos 20, ¿cómo pasa al otro lado? Ese menos 20 pasa como más 20, ¿no? Este acá pasa como más 20. 20 más 20, ¿no? 20. Ahora, en la parte de aquí adelante dice 3 por 2X menos 80. 3 por 2X es 6X. Menos 3 por 80 es 240. Igual a X, ¿cuánto es este menos 50 más 20 cuánto es? Muy bien, muy bien, señorita. Menos 30, muy bien. Sale menos 30, negativo. Al final tienes el menos 240 que va a pasar al otro lado como positivo. En la parte de la derecha se va a ver menos 30 más 240. Y en la parte de la derecha se va a ver menos 30 más 240. En la parte de la izquierda se va a ver, en la parte de la izquierda se va a ver el 6X, pero con el X que ha pasado a restar. Y vas a tener 6X menos X igual a menos 30 más 240. 5X igual a 240. Ahora, 6X menos X ya sabemos todos que es 5X, pero 240 menos 30, ¿cuántos salen? 210, 210, 210. 240 es el mayor. Luego, ese 5 pasa a dividir y tendremos... 42, 42, 42, 42, 42, 42, Miguel. Bien, es así como se plantean estos ejercicios, así que tengan mucho cuidado. Las dos últimas preguntas que están aquí son justamente el tema que acabamos de desarrollar. En la primera pregunta te dice la mitad de la suma de la edad de Manuel y 13. Bien, la edad de Manuel y 13 ya sabemos de qué es Manuel más 13. Pero originalmente te dicen que es la mitad, ¿no? Lo que estás buscando es la mitad de esa cantidad. Entonces, y dice que esto es igual a 27. Importa mucho como te vuelvo a repetir el orden en el que planteas todo, ¿no? Esto es igual a 27. Ahora, tienes al final M más 13. Aquí dirá M más 13. M más 13 es igual a 2. 2 por 27 es 54. Entonces, aquí sería 54. 54, 54. No le he puesto, le he puesto 3, no sé por acá. A ver. Ahora, al final, este 13 pasa a restar. Sería M igual a 54 menos 13. Y 54 menos 13. 54 menos 3. 42. 41. 41. 41. 41. Van a desarrollar los ejercicios pares. Entonces, la sugerencia es la siguiente La sugerencia es que Ustedes van a desarrollar los ejercicios pares Los que pueden ver aquí Van a desarrollar los ejercicios pares Y van a esperar a la tarde Que llega el formulario junto con el video de la clase Ya, el video de la clase Va a estar juntamente con el formulario Ustedes ya saben que hay un formulario Que solamente se marca nada más la alternativa Solamente hay marcas, 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 marcas Pero eso no puede mostrar ¿No puede mostrar el ejercicio 19? Entonces, a ver Por última vez voy a pasar Por todos los bloques voy a pasar O sea, profesor, ahorita va a haber una práctica La práctica es esta Este es el balotario Pero aparte de ello El balotario está idéntico Idéntico que el formulario Está totalmente idéntico Solamente está para que marquen alternativos Nada más, solamente es para marcar, marcar, marcar Eso sí, es sencillo, nada más Es solamente para que marques Solamente que yo les mando la hoja del balotario antes Para que ustedes vayan revisando los ejercicios antes de marcar Para que no tengan que estar ahí todavía Mirando ahí el ejercicio A ver si te salió o no te salió La idea es que tengan la separata desde ya Entonces por eso es que yo se las mando con tiempo Pero el balotario va a estar dentro de un rato Así que no se preocupen Bien, voy a pasar por todos los ejercicios Despacio, como les vuelvo a repetir El balotario va a estar más o menos a las 4 de la tarde Más o menos es ahora Bien jóvenes Voy a pasar por los ejercicios ¡Gracias! 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 Bien jóvenes Llegué al final Ya está la pregunta número 19 Hasta ahí nada más Como les vuelvo a repetir Solamente va a estar disponible Como les vuelvo a repetir El formulario a partir de las 4 de la tarde Por lo menos Cuando llegue el video Ya va a estar el formulario Para que ustedes lo marquen Van a tener dos días para hacer esto ¿Sí? O sea, dos días para presentar la fotito De sus procedimientos Y el formulario O sea, van a tener hasta el día Jueves Ya hasta el día jueves por la noche Ya así que técnicamente No son dos días Son más de dos días Entonces este Van a tener hasta el día jueves Para que ustedes puedan presentar En la noche ¿Ya jóvenes? ¿Alguna duda está ahí? No, por favor No, por favor Ya muy bien Antes de cortar la llamada Quisiera saber A ver si es que ha asistido Ha asistido a clases Se encuentra presente Un segundito Se encuentra presente Jain Fernández Fernández Meléndez ¿Se encuentra? Sí, profesor ¿Sí está? Sí Ya, se encuentra presente Anjali García Mueda Sí, profesor Se encuentra presente Eh, Gianluca Ramírez ¿Está Gianluca? Presente, profesor Ah, ya, muy bien Ah, ya, perfecto, perfecto Sí, estaba acotejando Porque en la primera hora Se han tardado un poquito en entrar Ya, muy bien jóvenes Eso es todo entonces Listo Pueden desconectarse Y solamente me queda Desearles muy buena suerte Con sus trabajos Bien, hasta luego, jóvenes Chao, profesor Chao, profesor Chao, profesor Chao, profesor Chao Chao, profesor Chao, señorita Caballeros Hasta luego Que tengan buen día Chao, profesor 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 Gracias. 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 A ver. ¿Presedores? ¿Presedores? ¿Tu nota? A ver. Un segundito, pero voy a parar la grabación un momentito. Gracias.